¿Qué es la Unión Europea en transformación? La salida del Reino Unido, con amenazas diversas alrededor. Tenemos al profesor Florentino Portero. Florentino viene más bien de historia, de historia contemporánea, tanto por formación como por profesión, aunque es un destacadísimo experto en relaciones internacionales. Ha sido profesor de historia contemporánea en el CEU, en la universidad, luego lo fue mucho tiempo en la UNED. Y actualmente es director del Instituto de Política Internacional en la Universidad Francisco de Vitoria. Es, además, investigador senior del Real Instituto del Cano, del que, por cierto, anda por aquí su presidente, también hablando de cosas parecidas en otro seminario. Y es, como probablemente todos sabéis, uno de los grandes especialistas que tenemos en España en relaciones internacionales y, singularmente, en temas de seguridad y defensa. Esa es la razón por la que le hemos invitado hoy a estar con nosotros. Seguiremos la fórmula habitual de estos días. Le he pedido que introduzca el tema y luego, pues, haremos como siempre, intentaremos abrir un coloquio, a veces con el moderador, que no se resiste a preguntar cosas y, por supuesto, con los participantes, aquellos que quieren hacerlo. Con lo cual, sin más, Florentino, cuando quieras tienes la palabra. Pues, muchísimas gracias, Gabriel. Gracias por la presentación. Me han adjudicado un tema particularmente bonito y también es cierto que es un tantito complicado, que es establecer un vínculo, una relación entre qué está pasando en estos momentos en el marco de la Alianza Atlántica en relación con los cambios que está viviendo y o sufriendo la Unión Europea. La Alianza Atlántica y la Unión Europea son, por una parte, dos procesos políticos de enorme trascendencia marcados por la voluntad de cambiar y que se expresan en dos instituciones. En un caso, la Organización del Estado del Atlántico Norte, en otro, y en esta fase, la Unión Europea. Dos instituciones, a su vez, muy dinámicas, a su vez, en profundo cambio. Tanto usamos las palabras que, al final, no sabemos muy bien qué quieren decir. Estamos acostumbrados a hablar del vínculo atlántico, estamos acostumbrados a hablar de la Unión Europea, pero la verdad es que no siempre tenemos claridad suficiente para entender qué es esto. El vínculo atlántico, en el argot de la propia organización, el linkage, el enlace, es sencillamente el resultado de un acto político al acabar la Segunda Guerra Mundial. Los europeos se sienten, digo, se sienten porque en ese momento España estaba más bien fuera del ámbito político europeo, se sienten muy débiles ante la amenaza representada por la Rusia soviética, por Stalin, y tratan, por encima de todo, de lograr que los norteamericanos se queden en Europa y supongan una garantía de seguridad. Es un proceso que se inicia en el año 1947 con el tratado de Dunkerque, que es el tratado entre el Reino Unido y Francia, por el cual sellan un vínculo de seguridad. Son dos países muy distintos, con historias muy distintas, con objetivos bastante distintos, pero que la historia les ha enseñado que el destino de uno va unido al destino del otro. Y en temas de seguridad, el vínculo entre ambos países no ha dejado de fortalecerse, no ha dejado de crecer. Al año siguiente, el 48 se firma el tratado de Bruselas, donde a los dos actores de Dunkerque se suma el Benelux. Y se empieza a dar forma a un sistema de defensa colectivo europeo, marcado por lo obvio, la extrema debilidad de los actores después de dos guerras mundiales, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Si de algo son conscientes es que, uno, hay una amenaza que está en el este, que es el expansionismo ruso y el comunismo en su clave ideológica, y por otro lado, que ellos no tienen capacidad. Por lo tanto, la única alternativa es convencer a los norteamericanos de que se queden. Pero el modelo constitucional norteamericano, la fundación de Estados Unidos, parte de la idea de que Europa es un problema e irse fuera es la solución, jugando con la famosa frase de Ortega. Los norteamericanos tienen muy claro que, aislándose de Europa, pueden ser un gran país, que, acercándose a Europa, pueden complicarse con los viejos temas puramente europeos. Estados Unidos quería ser aislacionista, pero la experiencia les demostró que intentarlo les lleva a, al final, tener que intervenir tarde y mal. Entran tarde y mal en la Primera Guerra Mundial, entran tarde y mal en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la reflexión es qué podemos hacer para evitar esto, para prevenir la evolución. Y hay un debate en Estados Unidos muy importante en estos años sobre establecer un tipo de vínculo especial que les permita controlar la Europa Occidental y, de esta forma, evitar mayores desastres. Ese es el marco en el cual se firma el año 1949, recordemos, 47, Dunkerque, 48, Bruselas, 49, Tratado de Washington, que es el tratado fundacional de la Alianza. Claves para entender la Alianza. Uno, es una petición europea, es una obra europea en cuanto al logro. Dos, en términos jurídicos, es una obra norteamericana. El artículo quinto, el famoso artículo quinto del tratado, rompe con nuestra tradición. Se trae, de hecho, de un tratado previo latinoamericano. El artículo quinto no es, en tradición jurídica europea, un vínculo de mutua defensa. Aunque lo pueda parecer. Lo que viene a decir el artículo quinto es, si una de las altas partes contratantes es atacada en su territorio, las demás altas partes contratantes se sentirán obligadas a defenderlo. Ese es el modelo tradicional. Pero no dice lo fundamental, que es con todos sus medios. Esa es la clave. Dicho de otra manera, enviar un telegrama de condolencia es suficiente. Enviar un abrazo es suficiente. ¿Por qué? Pues porque el Congreso de Estados Unidos nunca hubiera estado dispuesto, sencillamente, a firmar, a asumir un compromiso puro de mutua defensa. Era lo posible en aquel momento. Es una cosa que tenemos que entender claramente. Lo segundo que tenemos que entender es que es un tratado donde no aparece el enemigo. Por lo tanto, estamos rompiendo una vez más con la tradición europea. Para los europeos, una alianza, permítanme apagar este chisme antes de que empiece a hacer ruidos inapropiados. Para nosotros, una alianza es, sencillamente, la reunión de un conjunto de países que comparten una amenaza y una estrategia para combatir la amenaza. Por lo tanto, desaparecida la amenaza, desaparecida la alianza. Toda alianza es coyuntural. Porque toda amenaza es coyuntural. Esta es parte de nuestra tradición. Esto es el siglo XVIII, es el siglo XIX, es lo que hemos vivido siempre. El tratado de Washington nos plantea un plano distinto. Dicen, no, no, no vamos a reunirnos contra alguien. No es una alianza contra. Es mucho más. Es un espacio donde el compromiso tiene que ver con defender valores y principios. Lo que nosotros llamamos la democracia. Son potencias comprometidas con la democracia, más o menos, pero que se reúnen para la defensa de los valores. Por lo tanto, las amenazas pueden pasar. La alianza puede permanecer. Evidentemente, es un wishful thinking. Es un ideal. Es una expresión típica de la filosofía kantiana. Esa paz perpetua trasladada al siglo XX. Un ejemplo enormemente interesante que está por ver si va a funcionar o no va a funcionar. Lo tercero que tenemos que tener en cuenta del tratado de Washington es que la alianza quiere ser permanente. No solamente no tiene enemigos, sino que es a favor de. Es que crea un espacio permanente con vocación de abrirse. Porque, siguiendo a Kant, cuantas más democracias se vayan incorporando, mayor estabilidad vamos a lograr dentro y proyectar fuera. Estamos en un marco de idealismo después de dos guerras mundiales. La alianza atlántica es una obra política extraordinaria, que duda cabe. Es un hito en la historia de las relaciones internacionales y del derecho internacional público y permitió ganar la tercera guerra mundial, la guerra fría. Y la ganó sin pegar un tiro. Sencillamente agotó al contrario a base de cohesión y el muro de Berlín fue derribado y, a continuación, el enemigo se disolvió. La Unión Soviética se disolvió. Por lo tanto, es un éxito absoluto. El reto en ese momento era, bien, ¿será capaz la alianza atlántica de superar la existencia del enemigo? ¿Será verdad que ha calado tanto los principios establecidos en el Tratado de Washington como para que, sin enemigo claro o con varios retos y amenazas, la alianza se pueda mantener? La respuesta es no, no ha sido capaz. El idealismo tiene el inconveniente de que es idealista y que la realidad es puñeteramente real, está ahí. Lo que hemos visto a partir de ese momento es cómo la alianza ha ido perdiendo cohesión. Por una parte, ya no sentíamos tanta necesidad de, comillas, comillas, soportar el liderazgo norteamericano. Lo que en un principio es un objetivo, que los yanquis se queden, nos lideren y ellos lleven el grueso de la defensa, a partir de un momento ya es una incomodidad. Qué pesadilla estos yanquis siempre con sus cosas, que nos dejen en paz. ¿Por qué? Porque ya no teníamos sensación de amenaza y ese liderazgo nos parecía insoportable. Qué pesadez esto de tener que gastar en defensa cuando no tenemos una necesidad imperiosa de defensa. A partir de ese momento, como no estamos gastando en defensa, se produce un desacople. Eso se llama un gap in capabilities. Sencillamente que unos ejércitos van evolucionando de una manera, otros no, y llega un momento en que se pierde la interoperabilidad. Las capacidades militares, por ejemplo, los aviones, los cazas, no son capaces de actuar conjuntamente porque están dotados de tecnologías distintas, de épocas distintas. En este momento se va sencillamente disolviendo la cohesión. No hay una amenaza, no hay una cohesión. Durante los dos grandes mandatos de Bill Clinton, que son por lo tanto ocho años, y George Bush, otros ocho años, suman 16, nos encontramos con un ensayo. Todas las administraciones mantienen la misma política exterior. Altera el 11 de septiembre, pero los principios, el modelo es el mismo. Son dos presidentes de la misma generación, de la misma universidad e igual de golfos. Uno más alcohólico, Bush, el otro menos alcohólico. Uno arrepentido, Bush, el otro sin arrepentimiento. Pero es el mismo mundo. Han estudiado la misma universidad, han estudiado más o menos lo mismo, han decidido el mismo ambiente. Y para ellos, como hijos de personas que combatieron en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra de Vietnam, tienen muy claro que el gran legado de la Guerra Fría es la Alianza Atlántica. Es el vínculo con Europa. Por lo tanto, sus administraciones, sus diplomáticos, van a trabajar intensamente para adaptar un legado a una nueva época. El momento más crítico será durante la administración de George Bush cuando se plantee una nueva estrategia. ¿Qué quiere decir esto de estrategia? Toda alianza necesita una estrategia. Una estrategia es definir riesgos, retos, amenazas, valores, intereses y capacidades. Y a partir de decir, voy para allá. Y vamos todos juntos para allá. Una empresa necesita una estrategia. Un país necesita una estrategia. Una gran alianza necesita tener una estrategia. Es sencillamente un guión. Y un guión que es coherente, que es cartesiano. Aquí A lleva a B, B lleva a C, C lleva a C. Y ese documento finalmente impregna los documentos equivalentes de los Estados miembros. Y a su vez impregna los documentos propios de los ministerios críticos. Exteriores, defensa, comercio y cultura. Que son los cuatro ministerios de la acción exterior. Por lo tanto, la alianza atlántica con su documento tenía que determinar las estrategias de cada uno de los países. Bien, lo que ya hemos visto es que desapareciera la Unión Soviética. La alianza atlántica tenía problemas para definir quién soy y a dónde voy. A partir de ese momento, y ya tras el 11 de septiembre, la administración Bush plantea un gran documento. Tenemos un problema, que es el Islam. El Islam está en conflicto civil, está en conflicto interno. Tenemos que plantearnos una estrategia de medio siglo para estabilizar el Islam. No voy a explicar ahora ese tema porque nos iríamos de la línea argumental. La realidad es que eso llevó a un profundo fraccionamiento, a una quiebra interna. No es una quiebra Europa-Estados Unidos, es una quiebra intraeuropea. Siempre Estados Unidos ha tenido interlocutores en la Unión Europea. El problema es interno de los miembros de la Unión Europea, de los países europeos. Entre nosotros no tenemos visiones iguales. La historia y la geografía cuentan. En inglés se dice history matter. La historia cuenta. Si eres polaco, no ves el mundo igual que un portugués. Es así. Si eres inglés, no ves el mundo como un austríaco. Porque no lo puedes ver. Porque tu historia pesa mucho. Y sencillamente eso está marcando. Durante estos años, al final, el hito van a ser los conflictos de Afganistán e Irak. En Afganistán la OTAN está. En Irak la OTAN no está. En Irán, la OTAN va y va mal. Va para cumplir cada país. Cada unidad que se envía va con unos caveats. Eso que quiere decir es con unas reglas de combate para las cuales puede hacer unas cosas y no otras. Eso implica que el comandante en jefe tiene que repasar en cada momento qué puede mandar a cada unidad. Es un caos absoluto. Y además hay una falta de voluntad de victoria. La OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, ha sido derrotada en Afganistán por unos señores dotados de Kalashnikov, de granadas y de pequeñas bombas que se colocan en la carretera y que se hacen explotar. Nada más. Eso demuestra algo que cualquier militar estudia en primer año de academia militar del país que sea. Y es que el primer elemento crítico para lograr la victoria es la voluntad de victoria. Si no hay voluntad de victoria, si no hay capacidad de sacrificio, da igual la tecnología que lleves, da igual el dinero que tengas. Si no tienes voluntad de victoria y tienes prisa por salir, estás derrotado porque te van a montar una operación de desgaste, que es lo que ha ocurrido directamente en Afganistán y que es lo que ha ocurrido en Irak, aquí ya no es la OTAN, con Estados Unidos. Estados Unidos no ha sido capaz de mantener una coherencia estratégica en el tiempo. Ha dado tumbos, ha hecho trampas en el solitario, fundamentalmente el presidente Obama, y eso le ha llevado finalmente a la derrota. Es algo tan sencillo como esto. Una OTAN derrotada, la OTAN nunca aceptará que ha sido derrotada. Sencillamente estamos en la fase 34 y en estos momentos el gobierno tiene más influencia en la región, no sé qué. Es un bla, bla, bla. Sencillamente hemos sido derrotados y a aquellos a quienes combatimos, los talibán, van a ganar. Han ganado, ya controlan de hecho el territorio y son los que están dirigiendo el país con dificultades, pero dirigiéndolo. Y cuentan ya con apoyo internacional para seguir trabajando. Igual que en Irak es Irán quien de verdad está controlando el país y no los supuestos vencedores de elecciones democráticas controladas por Estados Unidos. Todo esto ha generado un profundo desánimo en la alianza lantega y nos lleva a entender lo que ha ocurrido con las dos siguientes administraciones norteamericanas. La administración de Obama y la administración del señor Trump. Obama y Trump pertenecen a ese paquete. Esto puede parecer raro, pero en términos de política exterior son lo mismo. Es la vuelta al sueño erótico del aislamiento. Cuando el mundo se globaliza, la potencia más importante decide aislarse. Es una huida, es un miedo. Es decir, yo me he vinculado con mucha gente, estoy en muchos sitios, supuestamente soy el líder y me he dado afectadas por todos lados. Entonces voy a dar cinco pasos atrás. Bueno, es una retirada táctica, Obama ya no está, Trump dejará de estar, no sé si pronto o tarde y al final llegará otro, el que sea, que tendrá que refundar el liderazgo norteamericano, por lo menos sobre parte del mundo, por lo menos sobre parte del occidente. Una potencia que vive del comercio exterior no puede ser proteccionista. Una potencia cuyo mayor activo es el liderazgo internacional no puede ser aislacionista. Estamos en una fase de perturbación de la política norteamericana, pero que más tarde o más temprano se va a resolver. Lo fundamental es que en los años Obama, Estados Unidos se va de la alianza. Y me explico. Una alianza es un acto de voluntad. Olvidémonos del derecho. El derecho es la formalidad. El tratado de Washington está ahí, pero recordemos, el tratado de Washington en su artículo quinto permite enviar un telegrama de condolencia como compromiso. Es un artículo que hay que leerse muchas veces para ver lo que es la diplomacia y no lo que es el derecho. Estados Unidos, en los años de Truman, tenía claro, uno, que tenía que vincularse, pero dos, que el Congreso de Estados Unidos jamás, jamás, aceptaría un tratado clásico de mutua defensa. Por lo tanto, está ahí. ¿Estados Unidos se mantiene en la alianza atlántica? Desde luego. ¿Estados Unidos sigue siendo un signatario del tratado de Washington? Sí. ¿Estados Unidos es un actor de relieve en la organización para el tratado del Atlántico Norte? Sí. ¿Esto es una alianza? No. ¿Alguien piensa que España va a combatir contra Rusia en Polonia? ¿Hay alguien aquí que lo piensa? ¿Alguien cree que un polaco va a combatir en España contra fuerzas magrebíes? Bueno, pues eso es lo que describe una no alianza y es lo que describe la situación de Estados Unidos, que sencillamente comunicó discretamente, Obama es un señor muy educado, no como Trump, que a partir de ese momento ellos ayudarían a quien se ayudara, que ya se hartaban de pedir que los países gastasen en defensa y, por lo tanto, hubiesen capacidades efectivas. En Europa solo hay dos estados que tienen ejércitos en el sentido estricto de la palabra, que son el Reino Unido y Francia. Los demás tenemos unidades militares, no tenemos ejércitos completos. Podemos incorporarnos a una fuerza internacional, que es lo que hacemos, que para eso hemos diseñado el actual Ministerio de Defensa, pero no tenemos de verdad unas fuerzas armadas capaces de garantizar la seguridad nacional. Olvidémonos de eso, llevamos demasiados años gastando mucho menos del 2% sobre PIB, que es la cifra mágica, una metáfora, para mantener tus capacidades a un nivel aceptable, no a un nivel super, el aceptable. Llevamos muchos, muchos años. Por lo tanto, lo que tenemos es personal, muy cualificado y unas pocas capacidades que, empleadas de forma concentrada en una operación internacional, cumple su función muy dictamente. España no ha dejado mal recuerdo más allá de la huida vergonzosa de Irak, que hizo un daño espantoso a la imagen de España entre los aliados, pero, aparte de eso, España cumple correctamente sus obligaciones y nuestros militares gozan de un gran prestigio internacional. Pero no olvidemos que son muchos años sin invertir y, por lo tanto, no tenemos capacidad. Ahora que ya tenemos una idea de dónde está la OTAN hoy y por qué, vamos a cambiar de tercio y vamos a centrarnos en la Unión Europea, puesto que el título era el vínculo atlántico ante los cambios en la Unión Europea. ¿De qué cambios estamos hablando y qué es la Unión Europea? La Unión Europea es una institución enormemente compleja y ambiciosa, resultado de un proceso de integración que, en el plano teórico, surge en el periodo de entreguerras. Podemos, por cierto, traernos a Napoleón, al primer Reich y al Imperio Romano. Pero, bueno, tal como lo conocemos hoy, teníamos que irnos a ver al conde Codenhove Calergi y toda su reflexión. Es un tema muy austríaco porque tiene que ver con el hundimiento del Imperio Austríaco. Pero es en la posguerra mundial cuando, precisamente, para superar el nacionalismo, para superar las tensiones sociales, se desarrolla la Unión Europea. En la fase actual estamos en la Unión Europea. Es una fase que nace con el Tratado de Maastricht, uno de los tratados más importantes de la historia, más ambiciosos y más problemáticos. No sabemos cómo va a acabar esta etapa. Si alguien les cuenta que esto está consolidado, no se lo crean. Esto no está consolidado. Es una fase enormemente importante, arriesgada y ambiciosa. Y, tras la crisis más grande, después de la Segunda Guerra Mundial, diez años de crisis, que coincide con el inicio de la Cuarta Revolución Industrial, lo cual agrava aspectos de la crisis, fundamentalmente aspectos sociales y políticos, nos encontramos en un entorno donde nuestras sociedades están tensas, están incómodas. Han perdido la fe en sus gobiernos y en la propia Unión Europea. No saben si la globalización es buena o mala. Muchas de las instituciones, valores, principios de referencia, están hoy en cuestión. Son fenómenos característicos de una revolución industrial, pero cuando una revolución industrial coincide con una gran crisis económica, eso sencillamente se acentúa. Por lo tanto, estamos con sociedades profundamente desorientadas, que además padecen, porque esto no era inevitable ni mucho menos, una crisis de liderazgo político generalizada, aunque no idéntica. Sería injusto decir que las élites políticas fraseras son tan malas como las españolas. No lo son. O que las alemanas son tan malas como las italianas. No lo son. Pero no son tan buenas como eran. Macron podrá ser guapete y listo, pero no es de gol. Y la señora Merkel no es evidentemente el canciller Adenauer. Es una mujer muy potente, pero no tiene visión. Es una gran administradora, es una mujer muy dura, es una mujer que tiene un guión, pero no es una mujer que tenga una visión como la que tuvo en este caso Adenauer o la gente de esa etapa, básicamente porque habían visto hundirse Europa dos veces seguidas. La generación Adenauer es la que combaten en la Primera Guerra Mundial, viven la crisis de entreguerras, la gran depresión, la aparición de los fascismos, y viven la Segunda Guerra Mundial desde la retaguardia, viendo cómo mueren sus hijos, sus sobrinos o los hijos del vecino, y viendo la represión de las calles en la posguerra. Todo eso son experiencias que, digamos, modifican un cerebro. No es el caso de la señora Merkel, que ha vivido un mundo distinto, evidentemente un mundo más sencillo en términos de política. Bien, pues, estas sociedades nuestras sencillamente han enviado el mensaje de empiezo a no entender de qué va esto, y empiezo a no creerme muchas de las cosas que vienen diciendo que empiezo a pensar que son milongas. No vamos ahora a entretenernos viendo qué está pasando en Francia, que las primarias francesas han sido formidables para entender la tensión interna, las presidenciales son muy engañosas porque demuestran lo inteligente que es la ley electoral francesa, que es muy inteligente, pero es muy engañosa. Las primarias francesas fueron fascinantes para ver la quiebra, la ruptura de la sociedad francesa. Las holandesas lo mismo, otra gran ley electoral, el Brexit más claro agua, el propio Trump es una expresión de una desazón en la sociedad norteamericana, en nuestro caso Podemos, la propia emergencia de un partido casi vacío, como es Ciudadanos, que se nutre del desapego hacia un partido históricamente muy fuerte, pero hoy muy tocado, que es el Partido Popular. Hay muchos ejemplos que no tienen sentido ahora que nos perdamos. El hecho es que la Unión Europea hoy está viviendo un momento crítico. No vamos a analizar todos los aspectos, solo los que más nos interesan, que es el tema de la política exterior y la política de defensa. Recordemos, en el tratado de Maastricht, el gran tratado de después del derribo del muro de Berlín, se decide dar el salto a la política. Lo que hay detrás, lo que nunca se dice porque no es elegante, no es prácticamente correcto, es que Maastricht tiene como único principal objetivo impedir la gran Alemania, impedir el cuarto Reich, impedir la consolidación del área marco. Y este es el tema de los diálogos en sus casas de recreo, tanto del señor Mitterrand como del señor Kohl, que acaba de dejarnos. Dos políticos importantes, uno muy decente, Kohl, otro muy indecente, Mitterrand. Para Mitterrand lo fundamental, como para la señora Thatcher, era impedir la consolidación de una Mitteleugopa, de un gran tronco central sobre los ejes del Rhin y del Danubio, que son los ejes del Reich. Los ejes de la influencia germánica, el espacio donde se habla alemán, entre el mundo eslabomagiar y el mundo latino. Bien, durante un tiempo, Mitterrand actuó de forma concertada con la premier británica, la señora Thatcher, y ambos trataron por encima de todo de que el señor Gorbachev impidiera el derribo del muro de Berlín. La Europa democrática pidió a la Unión Soviética que mediante la violencia se impidiera el derribo del muro de Berlín. No se consiguió, Gorbachev dijo, mire, esto ya lo hemos ensayado antes y no funciona. El derribo del muro de Berlín da un, que era una situación nueva, ya se produce un divorcio entre Thatcher y Mitterrand, pues decía razón de que para Thatcher la solución no es más Europa. En ningún caso. Para Mitterrand la única salida era disolver el área marco en un área de una nueva moneda europea. Y este es el origen básico de todo el proceso. Bien, en lo que nos interesa a vosotros, el tercer pilar era el relativo a la política exterior y de seguridad, que posteriormente da paso al área, a la política, perdón, de seguridad y defensa de la Unión Europea. Es el título cuarto, se me manda el acuerdo, del tratado de la Unión Europea. Ahora, hablo de memoria, el resultado es que la Unión Europea empieza a desarrollar una parte institucional, los mecanismos para dar vida a todo ello. La Unión Europea para eso es muy buena, los funcionarios de la Unión Europea son muy competentes. La Unión Europea no cuesta tanto como se dice y sobre todo el nivel de los funcionarios europeos es muy alto, el nivel de eficacia es alto. Y, por tanto, si tú le dices créame un comité, lo hacen divinamente. Créame un cuartel general, no hay ningún problema. Empezamos a crear comités, comisiones, subcomités, cuarteles generales, comités militar, se crea toda la estructura. Semejante, si queremos, a la propia de la Alianza Atlántica, aunque siempre un poquito más costosa. La Alianza Atlántica es muy controladora del gasto y no tanto la Unión Europea. Pero, y aquí entramos en lo fundamental, la defensa es uno de los pocos elementos que caracterizan la soberanía. La soberanía es una cosa muy concreta, que es, sencillamente, la última instancia de toma de decisión. No es más que eso. Y lo que es propio del Estado, antes del soberano, ahora los soberanos somos todos, antes de ser una sola persona, son cosas tan elementales como el uso de la fuerza para mantener el orden en casa o fuera, la justicia, la diplomacia, la emisión de moneda y la recaudación de impuestos. Eso es la soberanía en Estado puro. Lo demás son cosas que hemos decidido que el Estado haga, pero que no son puros elementos de soberanía, son, sencillamente, servicios que hemos considerado, acertada o no, que haga el Estado, o las carreteras, o las escuelas, o los hospitales, todo eso puede ser privado. No hay ninguna razón, digamos, más chica para que sea... Pero la defensa, sí. La defensa no es externalizable. Y la defensa tiene instrumentos, las capacidades, las armas, los hombres adiestrados, formados en academias, toda la infraestructura. Pero esos son solo los instrumentos de los que se vale el Estado para lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? El uso de la fuerza. La defensa es el uso legítimo de la fuerza para defender la soberanía, con lo que ello implica independencia, libertad, etc. Eso es la defensa. Si trasladamos la defensa a la Unión Europea, lo fundamental no es que la Unión Europea se dote de los instrumentos, porque, sencillamente, cada Estado puede ceder parte de los suyos. Es muy fácil crear el mapa institucional de la defensa. Y es muy fácil decir, bueno, pues, además, vamos a ahorrar, que es el tema que nos ocupaba en los años de José María Aznar, vamos a ahorrar muchísimo dinero si nos ponemos de acuerdo en un solo tipo de proyectil, un solo tipo de fusil de asalto, un solo tipo de lanzaranadas, un solo tipo de caza, un solo tipo de bombardero, un solo tipo de avión logístico, un solo tipo de fragata. Son economías de escala impresionantes. Uno de nuestros problemas, de los europeos, es que cada cual decide cuál es su fusil de asalto y cada cual decide cuál es su barco. Evidentemente, si en vez de montar flotitas, como tenemos ahora, por ejemplo, las españolas de las mejores del mundo en proporción, decidimos sencillamente tener cuatro grupos aeronavales en torno a cuatro portaaviones, teniendo dos portaaviones permanentemente en dique seco, en mantenimiento, es decir, seis portaaviones que den sentido a cuatro grupos aeronavales, hacemos unas economías de escala formidables y tenemos una flota impresionante. Si decimos que en vez de tener alas tácticas de cada país, tenemos sencillamente, pues, 27, por poner una cifra, todo eso es economía. ¿Por qué eso no ha funcionado? ¿Por qué la política exterior de seguridad y la política de seguridad y defensa no han entrado en lo fundamental? Porque eso es soberanía. Y la soberanía, como decíamos antes, está marcada por la geografía y la historia. ¿Y por qué un polaco no ve el mundo igual que un español? Y no lo puede ver. Entonces, aunque nos dotemos de todas las estructuras, al final, el reto es, ¿y esta fuerza quién la manda? ¿Y quién decide cuándo se usa? ¿Y cómo damos consistencia al uso? Podemos decir, vamos a hacer la guerra en Libia. Lo de Libia es una chapuza, entonces tenemos que enviar 15 brigadas y como apoyo, pues, 17 alas tácticas. ¿Quién decide eso? ¿Quién lo dirige? ¿Y cómo damos consistencia? Porque la opinión pública es cambiante y los parlamentos son frívolos, por principio. Pero no puedes enviar una fuerza expuesta al vaivén de las opiniones de la gente. Hay un plan y hay que considerar, bueno, en cinco años hay que lograr estabilizar Libia y durante cinco años tenemos esas brigadas desplegadas en Libia. ¿Eso cómo se hace? Eso en Europa no se puede hacer. Por lo tanto, ahí estamos en el callejón sin salida que explica el por qué no avanzamos. Para resolver esto, en los años también de José María Aznar, el premier británico Tony Blair se reunió en la ciudad portuaria y sede de piratas históricas de Saint-Malo con el entonces presidente francés Jacques Chirac y se inició el proceso de Saint-Malo, que era de forma práctica y sobre los países líderes en defensa tratar de crear algo. Un algo que no se basaba en una estructura permanente de la Unión, sino en la voluntad de los países líderes de actuar con o sin respaldo de los demás. Todo eso lo que ha hecho es ir fortaleciendo aún más el vínculo anglo-francés, que se ha reforzado hace unos pocos años con uno de los tratados más importantes y más desconocidos, el tratado de Clarendon House, por el cual se renueva Dunkerque, del 47, porque ahí tenemos sensación de debilidad y las partes deciden compartir capacidades nucleares, compartir capacidades navales. Es un hito en la historia. Son temas muy serios, que antes no habían ocurrido. Y nos preguntamos, ¿el Brexit cómo afecta a esto? Lo ha fortalecido. Después del Brexit, después de que todo el mundo quedaba perplejo, básicamente el gobierno británico, por la estupidez que había hecho, ha habido reuniones muy delicadas en Londres, entre los franceses y los británicos, para decir, bueno, esto del Brexit de la Unión Europea, esto no tiene nada que ver con nosotros. Este es un acuerdo bilateral. Y, por lo tanto, como Dunkerque, está por encima de los vaivenes, en la alianza atlántica de los vaivenes en la Unión Europea. Pero la salida del Reino Unido quita a Europa uno de los dos únicos países que son serios en defensa. Por lo tanto, solamente nos queda Francia. Estamos viendo, en estos momentos, que para relanzar la Unión Europea, en un momento serio de crisis, se empieza a hablar de nuevo de defensa. Y vamos a repasar una serie de hitos muy recientes, unos más que otros, que nos ayudan a seguir la pista. Junio del año 16, hace un año, se publica la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea. Un documento que se denomina Estrategia, como se denomina Estrategia el documento español, Estrategia Ciudad Nacional, y que, como el español, no es una estrategia. Es que una cosa, si titula Estrategia, no quiere decir que contenga una estrategia. Yo puedo decir que escribo una novela y a continuación aparece una poesía. Nadie me va a obligar a cambiar el título, pero una estrategia es una estrategia. Una estrategia es un documento técnico que tiene que informar la política exterior, de defensa comercial, etcétera, etcétera. Esto, de nuevo, es un wishful thinking, es, bueno, dónde estamos, cómo está el mundo, qué deberíamos hacer, hacia dónde queremos ir, pero la Unión Europea no es un sistema de seguridad colectivo. No lo es. Y no contiene, por lo tanto, de verdad, una cláusula de mutua defensa. Hay una cosa divertida que es el 42-7, si mal no recuerdo. Hablo siempre de memoria, mi memoria ya está para pocos trotes. Creo que es el 42-7, que es un artículo, si no lo han leído, yo se lo recomiendo, porque realmente parece escrito por Groucho Marx. Son esos artículos que uno le dice, ¿cómo puedo tomarme en serio un tratado que contenga un artículo así? Donde la primera parte dice A y la segunda parte niega A. Pues, pues, esto es la Unión Europea con sus contradicciones. La Unión Europea no es un sistema de seguridad colectiva. En noviembre del 16 se publica The Implementation Plan on Security and Defense por el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, que es un derivado de la estrategia global. El 7 de junio de este mes se ha publicado el Defense Package, que contiene dos documentos. Uno, el Reflection Paper on the Future of the European Defense, que es una reflexión sobre a dónde vamos, básicamente, a dónde queremos ir y volvemos a los ideales, volvemos a Kant, puesto que la Unión ya es política, puesto que compartimos un mercado y una moneda, parece lógico que tenemos que defender todo esto y, por lo tanto, tenemos que ir a una defensa unida. Es, de nuevo, lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, sin finalmente resolver lo fundamental, quién toma las decisiones sobre la defensa. Luego está el European Defense Fund, que es el segundo elemento del Defense Package, que, a su vez, se divide en dos documentos. Uno, que son fondos para la investigación universitaria, fundamentalmente, de equipos, y dos fondos para cofinanciar proyectos industriales, por lo menos entre dos países, por lo menos entre tres empresas. Esencialmente, se empieza a canalizar dinero del contribuyente para crear toda una industria de defensa europea. Con anterioridad, ya se había creado la Agencia de Defensa Europea, que es la que está, digamos, que tiene que gestionar, envolver, controlar todo este proceso. Si ya hemos construido el marco institucional, ahora nos ponemos a construir el marco industrial, pero seguimos sin resolver lo único que importa, que es quién toma decisiones, quién hace uso de la fuerza, cómo se gestiona la fuerza, cómo se controla la fuerza. En estas circunstancias, ¿qué podemos esperar? Bueno, lo que podemos esperar es que el día 22 de junio de este mes, en el último Consejo Europeo, que fue el fin de semana pasado, si mal no recuerdo, se aprobó la creación en el marco del tratado de una cooperación reforzada permanente, permanente en defensa. Consejo Europeo del 22 de junio. Este es un tema capital, como sabéis, el modelo de cooperación reforzada está en los tratados, es un tema que se ha trabajado muchísimo y básicamente lo que permite es avanzar a distintas velocidades. Un conjunto de países se pone de acuerdo sobre un tema en el marco de lo establecido, que no lo permite todo, y va avanzando y los demás se van sumando o no se van sumando. Esto que nos plantea, primero, nos plantea, y hay un texto muy bueno para quien le interese, que es el texto publicado por Luis Simón. Luis Simón es el director del CANO en Bruselas, es uno de los mejores especialistas en seguridad en Europa, y ha publicado un texto reforzando sobre todo esto en el Instituto del CANO, desde hace unos muy poquitos días. Nos plantea, básicamente, dos temas que a su vez se pueden desdoblar. Primero, la Comisión está asumiendo nuevas competencias. Recordemos que quien lleva todo esto es la vicepresidenta, que es la antigua señora PESC, y por lo tanto, la Comisión empieza a decir, la defensa es un tema muy serio, tiene una dimensión institucional, tiene una dimensión industrial, tiene una dimensión política, es necesario un liderazgo, solo yo lo puedo hacer. Porque el Consejo Europeo está para sellar para los acuerdos, no para la gestión, es la Comisión la que tiene que gestionarlo. ¿Quieres pasar? Sí, sí, claro, puede, puede. Entonces, vamos a ver si la Comisión es capaz o no es capaz de mantener este pulso, porque en el Consejo Europeo han dicho que sí, eso es un marco jurídico, es una formalidad, pero luego está la realidad, y la realidad es que o la Unión Europea hace lo que Francia quiere, o Francia no va a dar facilidades. Francia es una potencia nuclear, con silla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene su propia política exterior, que está interesada en que Europa se sume a su política exterior, pero que no está interesada en sumarse a la política exterior alemana, que entre otras cosas es antinuclear y defiende que Francia y la Alianza Atlántica se desnuclearicen. Alemania y Francia son la locomotora de nuevo de la Unión Europea, pero en temas de política exterior y de defensa están a distancias abismales. Y no es previsible que puedan acercarse. El segundo tema es que si nosotros con nuestro dinero lo canalizamos para una industria europea donde los fondos pueden ir a dos países con tres empresas, eso inevitablemente va a generar dos fenómenos. Uno, concentración industrial. ¿Dónde? Francia y Alemania. Dos, una presión para comprar el producto que se ha elaborado con nuestro dinero, producto europeo. Ese producto europeo puede ser bueno o no y sobre todo puede ser el apropiado o no para las misiones X que cada ejército de cada país tenga que desarrollar. En estos momentos más o menos hay un abanico amplio y desde luego supone que podemos comprar en Estados Unidos como podemos comprar en Francia o en Alemania. Todo ello iría en línea de presionar que compremos europeo nos guste o no. Nos guste el Eurofighter o no nos guste el Eurofighter. Que no nos gusta. Hay toda una operación. Por lo tanto se nos dice que estamos avanzando en defensa pero estamos avanzando en realidad en un aspecto de la defensa que es el aspecto industrial que tiene una dimensión política que es la de generar un espacio cerrado un mercado cautivo para determinadas empresas básicamente franco-alemanes no porque sean buenos o malos los franceses y los alemanes sino porque son las dos potencias más industrializadas en este tipo de sector. Eso evidentemente es un reto que tenemos que ver. En estos momentos todo el mundo está entusiasmado diciendo bueno va a haber dinero entonces tenemos que sumarnos a mengano o a zutano porque esto además va a suponer un tirón para nuestra industria y esto es una parte un apoyo a la modernización tan necesaria en plena cuarta revolución industrial. Los franceses están jugando con toda esta idea pero lo que hay detrás es una estrategia claramente francesa claramente inteligente claramente interesada. Para acabar y volvemos al principio ante todo esto ¿qué pinta el vínculo transatlántico? El vínculo transatlántico lo que pinta y su relación con todo es uno el vínculo sigue existiendo el vínculo sigue siendo un sistema de defensa colectivo de aquella manera sigue teniendo una cláusula de mutua defensa de aquella manera pero que la Unión Europea no la tiene y nos permite trabajar con dos países críticos en el ámbito de la defensa occidental que son Estados Unidos y el Reino Unido y hasta afuera para todos los efectos de la Unión Europea y en temas de defensa el Reino Unido es una potencia mediterránea potencia mediterránea en nuestra área de influencia nosotros por ejemplo que es un ejemplo podemos hablar de los italianos o podemos hablar de otros tenemos un problema muy serio en el Magreb y en el Sahel que va a incrementarse que no se va a amortiguar que va a crecer por pura lógica por la lógica sencillamente de los nacimientos países con tasas de natalidad muy alta medias de edad por debajo de los 30 años una región desde Mauritania hasta Somalia en absoluto digamos no diríamos no es una guerra clásica pero es una franja de profunda inestabilidad donde hay inestabilidad no hay inversión si no hay inversión no hay puestos de trabajo si no hay puestos de trabajo los jóvenes no tienen futuro si los jóvenes no tienen futuro emigran emigrarán hacia el sur poco probable emigrarán hacia el norte más probable ayer creo que entraron dos mil y pico personas en Italia me pareció ver en la prensa la mayor parte de ellos subsaharianos no nos olvidemos de esto hay millones de jóvenes en nuestro sur que tienen voluntad de vivir que quieren un futuro y donde están no lo tienen y hacia el sur tampoco toda esa inestabilidad está en el origen de que esa gente tenga que emigrar y para resolver esa inestabilidad hacen falta concertar energías y esas energías en gran medida tienen que llegar de Estados Unidos y del Reino Unido no solo estamos los franceses los españoles y los portugueses en una parte los italianos están en la otra todos tenemos que trabajar juntos para dar cobertura a esos estados y garantizar su estabilidad y por lo tanto su desarrollo económico y social nosotros no podemos permitirnos el lujo de no trabajar con los norteamericanos que tienen una de sus bases más importantes en el espacio rota morón más importantes en el mundo de Estados Unidos nosotros necesitamos su colaboración para la gestión del estrecho donde ellos han desplegado un escudo antimisiles que nos protege a nosotros la yihad ya está allí y la yihad está para quedarse por lo menos una temporada ¿cuánto? yo no tengo ni idea pero una temporada sí igual que nosotros otros países europeos por otras razones necesitan tener ese vínculo por lo tanto lo que tenemos en este momento de transición es una OTAN debilitada un líder natural de la OTAN que no tiene mucho interés en trabajar en la manera de la Alianza Atlántica porque no se la cree porque no cree en sus aliados y no es que haya perdido la cabeza es que eso es lógico creen en los miembros de la Alianza Atlántica es un acto de insensatez crónica mientras la alianza mientras los miembros no tengan realmente miedo no van a reaccionar y todavía queda un camino importante para reaccionar de hecho estamos viendo como la gestión de algunos ministerios de defensa en Europa es enormemente frívola y se encarga de personas que no están preparadas para ello y que no dedican el tiempo adecuado para ello por lo tanto necesitamos todavía sentir un poquito más de miedo para tomarnos en serio de verdad la defensa mientras tanto tenemos la Alianza Atlántica que puede ser recauchutada la Alianza Atlántica es un marco que puede tener futuro si queremos darle futuro la Unión Europea va a seguir avanzando no sabemos qué va a pasar con la Unión no por el tema de la defensa sino fundamentalmente por el tema económico y monetario que es el mayor punto de debilidad de la Unión la campaña de Macron ha sido impecable lo ha dicho por actividad y por pasiva o damos estabilidad a la moneda única o esto pinta muy mal estabilidad quiere decir política fiscal única la gente no entiende lo que es política fiscal única es sencillamente una cesión drástica de soberanía quiere decir que los presupuestos te los aprueban en Bruselas un señor que no tiene el mismo pasaporte que tú son temas muy serios sobre todo cuando tienes un 100% de deuda sobre PIB y un déficit generoso supone cambios muy importantes de ahí que los alemanes no se lo acaben de creer y los franceses tampoco supone dar de verdad competencias al Banco Central Europeo supone de verdad controlar la banca europea desde el Banco Central supone mutualizar la deuda son temas mayores son temas muy 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 serios y si no somos capaces de resolverlo el futuro de la moneda única es incierto es problemático por lo tanto la Unión Europea está ahí es nuestra opción de futuro es nuestro camino nuestro instrumento para formar parte de un mundo profundamente globalizado no hay plan B pero no nos engañemos la Unión Europea está pasando un momento muy delicado y desde luego confiar la defensa en la Unión Europea en estos momentos no es la cosa más sensata del mundo la defensa la tiene que hacer cada país el mismo y reforzar la opción nacional con acuerdos internacionales la OTAN es un acuerdo fundamental la Unión Europea es un acuerdo importante que vamos a ver hacia donde avanza yo creo que ya ha hablado más de la cuenta don Gabriel así que estoy has hablado has hablado muy bien porque como siempre que tenemos la oportunidad de escucharte uno aprende tanto que no, no, no no se hace largo en absoluto muy al contrario yo creo que ha sido ha sido una una exposición magnífica y al menos yo y en fin espero que igual que yo alguno de los que está aquí he aprendido muchas veces algunas veces que ignoraba completamente lo cual me me llena de satisfacción porque para eso para eso venimos y para eso estamos yo solo introduzco un tema y luego luego abrimos abrimos pero has centrado mucho sobre todo al final el tema digamos defensa yo creo que ha quedado perfectamente explicado el marco y las debilidades del marco y y quizá ahora la otra pata que es ya más la de seguridad igual si merece un comentario adicional porque a mí me da la impresión de que la percepción de la ciudadanía europea en este momento de amenaza es básicamente no tanto de una amenaza militar externa sino de riesgos mucho más inciertos tú hablabas de digamos del problema migratorio de la inestabilidad del Sahel de los flujos que nos llegan a través del Mediterráneo por el otro lado los flujos que nos pueden llegar de refugiados en este minuto con origen en Siria pero probablemente lo que se percibe como amenaza de seguridad es el terrorismo ¿no? sobre todo y no no tengo el todo claro como conecta la digamos la colaboración o la posible posible mayor compromiso entre los países de la Unión Europea en su protección recíproca ante la amenaza terrorista con ese marco más estrictamente militar de defensa ese tema que planteas es crítico y hace referencia como muy bien dices a una confusión que viene de la polémica con la administración Bush después del 11 de septiembre la administración Bush lo que dice es bueno estamos realmente ante un gran problema de seguridad que deriva de una crisis interna del Islam básicamente del Islam árabe pero no solamente del Islam árabe ya hemos visto que antes Irán ahora Turquía también están viviendo momentos complicados de convivencia el terrorismo no es más que una expresión de ese problema por lo tanto si nos concentramos únicamente en el terrorismo no resolveremos nada porque seguirán saliendo terroristas por el contrario y bajo la dirección de SIGAC la posición de muchos europeos no del gobierno español de la época fue que estamos confundiendo las cosas este no es un problema de verdad de defensa casi ni de seguridad es un problema estrictamente de inteligencia y de policía hay terroristas sueltos tenemos que localizarlos eliminarlos punto y ya está bien el tiempo ha demostrado que SIGAC no tenía la razón no solamente sobre este tema sino sobre otros muchos pero también sobre este el terrorismo es la expresión del islamismo el islamismo es el término genérico en el que englobamos distintas corrientes musulmanas que tienen en común una visión fundamentalista podemos hablar del wahabismo o del salafismo el wahabismo es más del Golfo Pérsico el salafismo es más de Egipto y del Magreb son corrientes pero eso esas corrientes hoy son más fuertes como consecuencia del rechazo a la globalización del miedo a que la globalización acabe distorsionando afectando dañando la esencia del islam islam está como no en esa parte del mundo característica del mundo árabe pero islam está en Madrid está en SIGNE está en Monreal está en Cincinnati está en Venezuela está en Bolivia el islam está en todas partes porque sencillamente musulmanes hay en todas partes porque esta es la característica de un mundo globalizado igual que hay españoles en todas partes y argentinos en todas partes eso es el siglo XXI allá donde hay comunidades musulmanas se produce la tensión entre el islam normal que más o menos se integra y acepta la globalización y el islam que la rechaza allí donde se produce una tensión mayor por ejemplo en toda esta zona del Magreb Sahel hacia el este todo eso finalmente lleva a una guerra de baja intensidad y la guerra de baja intensidad lleva a migración cuando la gente no tiene futuro tiende a radicalizarse es mucho más fácil que un chico en paro se islamice entre una corriente radical del islam a que lo haga un chaval que tiene un puesto de trabajo y cobra 1500 euros al mes ¿por qué? porque cuando tú tienes futuro te concentras en tu futuro y no ves problema en el entorno el entorno me protege es por ejemplo la situación de Irak mucho antes de la guerra cuando Irak con el petróleo empieza a desarrollarse tiene las universidades nuevas más grandes de toda la región y además permite a las chicas hacer una vida normal como si no fuesen chicas y por lo tanto van en vaqueros llevan el pelo suelto etcétera etcétera ¿era aquel Irak radicalmente distinto al de después? no sencillamente había futuro y por lo tanto la gente aceptaba una interpretación del islam más laxa en el momento en que como consecuencia de la primera guerra del gofo y demás Irak se va cerrando vemos como surge el islamismo esto es lo mismo entonces o entendemos el origen del problema o si no tendremos terrorismo décadas y décadas y décadas y cada vez más la propia prensa europea incluso medios como uno muy vinculado a ti cuya hemeroteca se vuelve contra él día tras día vemos como aceptaba las tesis de Shigak radicalmente y luego ya entra en la locura de la alianza de organizaciones donde el problema es que eran pobres y finalmente acepta no no que esto no va de pobreza va de guerra cultural va de guerra de idea la hemeroteca del país te da la línea de cómo los europeos tarde pero al final sí van entendiendo la complejidad del problema es una guerra de cultura es una guerra de valores entonces o ayudamos a estabilizar o si no la pobreza la tensión la guerra va a generar más y más radicalismo y más y más inmigración y cuando te encuentras como Italia un país con dos mil personas en un día o sea recordemos año 16 tanto Alemania como el Reino Unido tuvieron un millón de solicitudes de de asilo eso no lo aguanta nadie no lo aguanta 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 Gracias.